¿Cuál es esa? Mira acá, ¿qué le traes? E ¿A? ¿Cuál? Esa que está ahí E A No me miren No me miren Dale, ¿sí? ¿dónde estoy grabando? Sí, porque te estoy viendo En el teléfono ¿Ya estás viendo el teléfono? Sí ¿Me puedes decir qué letra es esa azul Y dejá de jugar? E A E I I La I ¿Y esa? O ¿Y esa qué letra es? I ¿Y esa? U ¿Y esa? O ¿Qué es esto? Una radio ¿Qué letra es esa? La A ¿Y esa? E A E I O A E I I O O ¿Qué letra es esa? U ¿Y esa qué letra es? O O ¿Y esa? U ¿Esa qué letra es? U ¿Y esta? O O U U A E A E E I O U ¿Qué letra es esta? O ¿Y esta? U U U ¿Esta así es la U? O ¿Esta así redondita es la U? O O ¿Y esta? U ¿Entonces esta qué letra es? U U A E ¿Qué letra es esta amor? ¿Séntate bien? ¿No querés estudiar más? Listo Le damos un cuento